Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo, espero que estéis muy bien y hoy vamos a hablar del Player 1 Battlegrounds, ya se está preparando otro nuevo parche que mejorará mucho el rendimiento y le añadirá nuevas funciones al juego pero comentaros que ya lo podéis probar ese parche en el servidor de prueba, ya sabéis que en el Steam tenéis una vez instalado el Player 1 Battlegrounds abajo sale el servidor de prueba os lo tendríais que bajar y es como bajar otro Player 1 Battlegrounds pero sería distinto, solo accederíais al test server y todo lo que pasa en el test server, recordad, no se pasa al servidor oficial una de las cosas que van a añadir, ahora pasaremos a las notas del parche que las tengo todas ahí traducidas, una de las cosas que van a añadir son nuevas cajas, una de pago y una de gratis pero lo importante es que van a incluir nuevas ropitas super chulas que nos podrán salir en las cajitas, supongo que algo de esto ya será lo nuevo, no lo sabemos, ya veremos pero bueno, no perdamos más tiempo y vamos a la información Lo dicho, ya podéis testearlo en el nuevo server de prueba, el Player 1 Battlegrounds y más que nada este parche se va a basar en intentar luchar con la gran cantidad de chetos que pueblan nuestros juegos, en este caso el Player 1 Battlegrounds y van a poner nuevas formas de reporte, además los reportes van a ser más especificados para ser un poco más específicos, mientras estemos viendo la cámara de espectador podremos acceder al menú de la J para poder reportar a los jugadores que están haciendo trampas y ahí especificar un poco más que tipo de trampas están haciendo también con el segundo botón en la lista de jugadores podemos acceder al menú de reportar y lo mismo o sea que eso nos va a permitir reportar a los chetos mucho más rápido y que ellos tomen algún tipo de medida ya sea parcheando el juego para ese tipo de cheto y por supuesto bloqueando las cuentas de los chetos nunca hagáis chetos, os quedaréis sin jugar y encima es lo peor, rompen los juegos vale, hacedme caso, algo más importante, algo también importante es que habréis visto si habéis jugado en el nuevo mapa, ya haremos algunos gameplays que quiero probarlo bien hay algunas zonas que les falta cobertura, algunas zonas que tienen algunos problemas de visión desde algunas distancias, bueno, quieren cambiarlo un poco pero por ahora solo nos han dicho que van a añadir, vale, van a añadir nuevos, ahora os explico, van a añadir nuevos objetos alrededor de la bendita en Miramar para incrementar la cantidad de cobertura que tienen los players a la hora de moverse un sitio de auto y todo eso, vale, y de cubrirse de las malas pero ya veremos, eso no hay mucho más dicho nos van a dar, si entráis en el server de prueba, os van a dar 6 llaves ahora van a haber unas llaves nuevas que se llaman las Early Beard Caves, vale que son las llaves que van a abrir todos los cofres, van a haber 4 tipos de cofres ya lo sabéis, 2 de ellos nuevos, que los tengo por aquí como se llaman la caja Desperado y la caja Biker, la Biker es la gratis, como podéis ver ahí la Desperado es la de Pago, las de Pago se abrirán con una llave como eran las de antes, las del Gamescom y todo esto pues ahora esa llave directamente abre todas las cajas del juego una llave, una caja, da igual que sea del Gamescom, da igual que sea una caja de Desperado, vale si es una caja que requiere llave, esas nuevas llaves, las Early Beard Caves que ya sabéis que se compran por dinero y todo esto pues podrán abrir cualquier tipo de caja, vale las nuevas cajas tienen mucho más porcentaje de que salgan ropas raras aquí abajo, vale, os dejaré el link en la descripción para que podáis ver cuánto porcentaje tiene en cada sitio que salga cada cosa y los itens y todo esto pero ya sabéis que cuando, aparte de las cajas nos van a dar 100.000 Battleground Pounds, vale, 100.000 monedas de Battleground en el servidor de prueba solo, eh, no os emocionéis para poder probar las nuevas cajas, vale y ya le echaremos un ojo y con ese dinero, como en el juego normal, vale compraremos cajas cada vez que compremos una caja tendremos probabilidades de que nos salga cualquier caja o las gratis o las que no se abren con llave o las que se abren con llave o las nuevas o las viejas pero no os preocupéis porque hay un 40% ya lo estáis viendo aquí de probabilidades de que nos den las nuevas, vale ya sea la gratis, la que se abre sin llave o la que se abre con llave recordad que en Steam hay una especie de mercado que podéis vender las cajas si queréis cerradas bueno, ya sabéis, ahí la gente que se dedica a eso pues ya lo tendrá más controlado pero ahí es donde se compran las cajas ahí las llaves, o se compran cajas o se intercambian las cosas y todo esto pero tendremos un 40% de probabilidades de cuando gastemos el dinero para comprar una caja ya sabéis que hay, en el juego vamos ganando dinero es como el único cosa que ganamos en este juego es puntos para aumentar en la clasificación si es que te gusta subir en las clasificaciones y dinero para comprarnos ropita y cambiar, vale se trata más que nada de eso y pasárselo bien este juego pues las nuevas cajas tendrán mucho más probabilidades de que salgan cosa que me parece bastante importante que no nos salgan sobre todo las antiguas o sea que es un buen momento para ver todos los ítems nuevos en el test de server en el server de prueba han reducido la distancia en la que vemos mientras estamos en el aire mientras estamos en el aire ahora se ha reducido la distancia a la que podemos ver uy, que se me queman las frisas o sea que mientras estemos en el paracaídas pues ahora veremos menos cacho de distancia vale, menos distancia todo lo han hecho para intentar mejorar el rendimiento de los servidores también quieren hacer algunos cambios que aún no han sido aplicados en las salas de espera en las islas de espera también quieren hacer unos cambios para optimizar todo el tema del servidor que no haya tanto lag ni tanta desincronización ni nada de eso han cambiado también el color de los escuadrones del jugador 1 al 4 vale, amarillo, naranja, azul y verde también han ajustado los equipos de escuadrón para hacerlos más que se vean más en el modo daltónicos puedes, lo que os he dicho antes detallar más los criterios de qué trampa está haciendo wallhard wallhard vale aimbot o lo que sea vale, todas esas cosas luego mientras la esto del nombre está está encendida o sea está visible con la letra H ahora puedes verificar qué arma lleva ese jugador en las repeticiones vale con la G tú puedes ver qué es su nombre y con la G ves con qué arma qué arma está usando vale cositas así lo más importante creo yo vale han ajustado el sistema de reproducción vale puedes ver la repetición sin demoras en modo solitario cuando el jugador ganó el partido cuando todos los compañeros del equipo son eliminados muchos problemas de error vale cuando el jugador aterriza desde el avión la posición del personaje se teletransporta intermitentemente solucionado animación de carácteres se congelaba cuando se volvías a unir solucionado zona roja desaparece instantáneamente después de que se ha hecho la zona roja solucionado vale algunos vehículos generados en Miramar se pegan a los objetos y no pueden moverse solucionado a veces no podías pasar una puerta aunque estuviera abierta es cierto solucionado vale el cursor del mapa desaparecía en la reproducción bueno bueno muchas cosas vale medidor de velocidad excelente se mostraba anormalmente en portugués bueno pues pues muy bien no es nuestro caso pero muy bien me alegro que lo solucionen y ya está resumen vale aquí tenéis todo lo que puede salir vale la camiseta sin mangas con rayas un 7,5 probabilidades lo que menos puede salir es la máscara de tela de leopardo que es esta que os he enseñado aquí familia es esta veis esta es nueva y es la que menos puede salir ya os he dicho que estos personajes serían lo que menos se puede salir lo más guapo de todo vale un 0,16% de probabilidades la sudadera con capucha blanca de cuero un 0,32 esto esta es la de esperado es la nueva recordad la nueva de de pago vale que necesitas la early 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 para para abrirla la biker es la gratuita vale y aquí lo más difícil de sacar es la máscara de tela cuadriculada vale tipo tipo estos leñadores zapatillas de deporte chaqueta de motoristas y mangas también super pocas posibilidades chaqueta de motoristas y mangas marrón bueno aquí lo podéis echar un vistazo lo dejaré todo en la descripción recordad resumen ya lo podéis probar en el test service es el próximo parche sobre todo corregir errores del del servidor vale de estabilidad del servidor reportar mejor a los chetos importante solucionar algunos problemas de mira marr y dos nuevas cajas vale la caja gratuita biker y la caja de pago depredador nuevas llaves con las que se abrirán ya todas las cajas que habían antes y las nuevas de pago también recuerda que las gratuitas las abrís las cogéis las abrís directamente pero hay algunas llaves hay algunas cajas que cucuc y te pide una llave ahora te pedirá esa llave que se pueden conseguir por desgracia pues de pago y poco más familia vale ya si añaden algo más a un arma o algo pues ya os lo comentaré recordad que en el test server tenéis 100.000 monedas para probar las nuevas cajas y 6 llaves para abrir las cajas nuevas o sea que a disfrutar espero que os lo paséis muy bien con el juego y con los vídeos del Tito ya sabéis suscribiros darle al like siempre las últimas noticias un abrazo muy fuerte a ver y y y y y y y